Anoche he soñado Un sueño profundo Ay soñé que este mundo Lo arrasó el pecado Lo profetizado Estuve mirando Se iba aumentando Más el egoísmo Y por eso mismo Vi a Cristo llorando Y por eso mismo Vi a Cristo llorando Yo estuve aturdido En esta visión Con la perdición De un mundo agarrido De un mundo perdido En el mal pensando En vez de irse amando Siempre con empeño Pero anoche en un sueño Señores Vi a Cristo llorando Anoche en un sueño Vi a Cristo llorando El sueño señores Vi a Cristo llorando Vi a Cristo llorando Vi a Cristo llorando Y por eso mismo Cuando desperté Nervioso y vencido Nervioso y vencido Pensé que había vivido Eso que soñé Hoy pregunto por qué Yo estuve soñando Y por eso cantando Y por eso cantando Hoy lo canto aquí Porque anoche yo vi A Cristo llorando Porque anoche yo vi A Cristo llorando